Buen día, ¿cómo le va? Buen día, bien, todo bien, gracias a Dios. A pesar del calor, ¿no? Qué calor, ¿no? Qué temperatura, Ramón, ¿eh? Bueno. Mucho líquido, ¿no? Sí, es recomendable el consumo de líquido. Y hay que tener mucho cuidado con los golpes de calor. Exacto. Ramón, pero bueno, la dirección de salud no es USA. No es mía. No. Afortunadamente y además, este, cubierta por una muy buena profesional. Sí. Ese cargo, ¿no? Claro. No toquen el micrófono, me están diciendo así, Ramón. ¿Quién puede pensar que se pueden divertir haciendo esas cosas, no? Yo creo que lo hacen un poco. La diversión, en todo caso, sería que la policía lo siga, que hacer la transgresión. Esa aparentemente podría ser, no estoy en la psiqui de ellos, pero me da la sensación que eso puede llegar a ser. De cualquier manera, él comentaba ayer justamente con un colega tuyo de que, este, él, durante el día, las motos esas están con, él le escapen condiciones y lo que sucede es que a la noche, los chicos, este, chicos y no tan chicos, porque ya tienen algunos más de 18 años, este, este, se lo quitan y a la noche o a la mañana vuelven y lo colocan. Es todo un trabajo que realmente hacen nada más que con esa finalidad. De cualquier manera, también, este, y justamente te comentaba, fuera del aire, los voy a invitar mañana a todos los medios para que vean la cantidad de motos secuestradas, por esta y otras razones, pero secuestramos 10 y parece la cabeza de la hidra, este, aparecen 5 más. Tenemos también identificadas las personas que normalmente están con este problema, o relacionadas con este problema, incluso hay un taller que está ahí bajo observación. Pero, a diferencia, un colega tuyo preguntaba por qué nosotros no hacíamos lo mismo que hicieron en Chacabuco, que transformaron esta infracción en un delito penal. Bueno, eso, ya se había hablado de esto en la reunión que se hizo en el Consejo Provincial de Seguridad, en noviembre, diciembre, como una de las problemáticas, una de las tantas problemáticas que tiene en materia de tránsito en todas las ciudades, más o menos a nuestro nivel, ¿no? De un nivel en que sentido la cantidad de población. Y la gente de Chacabuco había expresado que estaba trabajando en ese sentido. Bueno, los profesionales del derecho que estaban en la reunión plantearon algunos sus dudas sobre esta medida, y que además había que, por supuesto, contar con la aprobación, si se quiere, de la justicia. Lo cual, para eso también depende mucho del famoso problema que tenemos nosotros en los departamentos judiciales, desde donde la interpretación es más dura, por ejemplo, en el departamento de Mercedes, y es más laxa en el departamento de San Nicolás. Entonces, eso entra en un camino que puede ser difuso. Por supuesto que nosotros tenemos identificado quiénes son los que normalmente están con este tema, pero no podemos entrar a la casa. Y para transformar una infracción de tránsito en un delito penal, vuelvo a repetir, es una línea que hay que atravesar que no cualquier juez ni fiscal va a aceptar así tan fácilmente. Además, eso se presta para otro tipo de situaciones, en el sentido de que, bueno, si por una infracción de tránsito o cualquier otro tipo lo vamos a transformar en una situación, en un delito penal, bueno, ahí por lo menos tenés seguramente la mitad, como se dice vulgarmente, de la biografía en derecho a favor y la otra mitad en contra. Aparecen abogados que se fijan en la que están en contra, ¿no? Sí, posiblemente. Y además podemos llegar a terminar, quienes trabajen en ese sentido pueden llegar a terminar con un problema legal también. Entonces, desde ese punto de vista yo tampoco puedo caer en una situación tan fácilmente. Mucha gente te dice, pero ¿por qué por poco más no lo matan? Es lo único que te falta pedirle, además. Yo lo agarraría y le pegaría tanto garrotazo, y yo agarraría y le pegaría con un lático, y antes, en mi tiempo, y qué sé yo, todas las cosas que se dicen. Bueno, a veces son expresiones desafortunadas de la gente y que seguramente si le tocara de cerca no lo dirían. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con los elementos legales con los que contamos. Con eso trabajamos. Muchos dicen, hay que pegarles, pero cuando no está el hijo de uno en el medio. Ah, claro, exactamente. Por eso te digo. Muchas dicen, y si no, y están los otros que dicen, pobrecito, vienen a defenderlos, y entonces cuando los detienen dicen, no, pero mi hijo, mi amigo, mi hermano, mi cuñado, qué sé yo, en fin. No, no estaba haciendo eso. Bueno, entonces es... Es muy difícil. Sí, no es una situación fácil. No es... Ayer, justamente hablaba con la señora Intendente, quien me dijo que a veces en la dirección de tránsito las chicas no son todo lo simpáticas que reclaman. Lo que pasa es que también a nadie le gusta que le cobran una infracción. Y el primer descargo contra la persona que tengo adelante. Y ahí la... En todo caso, las señoras, las empleadas que están ahí en la dirección, lo único que hacen es recoger de los inspectores, verificar y decirles, bueno, esto es lo que dice la ley. Y ahora, justamente, con el tema de que hubo un aumento muy fuerte en las infracciones, que tampoco depende de nosotros. Se lo fija la provincia, y como lo he dicho muchas veces, son módulos que cada módulo equivale a un litro de nafta súper y con los aumentos que ha habido de la nafta, de 19 y pico de pesos, pasó a 27, 26 pesos el módulo. Con lo cual tenemos casi un 30, un 40% de aumento en las infracciones, en el valor de las infracciones. Claro. Lo que sí es cierto, Ramón, es que hay mucha gente que le cuesta descansar porque... Sí, por supuesto, sí, claro, claro, claro. Es entendible ese reclamo. Pero, por supuesto, como te digo, y nosotros estamos trabajando en ese sentido. Y, de hecho, lo que siempre... Mira, hoy es miércoles, el lunes, un señor vino a hablar conmigo y el cual me manifestó, vive a una cuadra de la panadería, que todos conocen, y que a la madrugada salen del boliche y nos pasa cualquier cosa. Bueno, pasa. Nosotros tratamos de impedir de que suceda. De hecho, le habían estacionado cuatro motos dentro de un jardín. El móvil estaba cerca y... Él llamó por teléfono y inmediatamente fue solucionada la cuestión. Por eso les pido siempre que, por favor, nos llamen. Porque, además, cuando nos llaman por teléfono, que hay motos que están, suponiendo que en Roque se empeña, haciendo ruido, nosotros mandamos el móvil, pero también se avisa a monitoreo. Y monitoreo trata de ubicarlos, de acuerdo a las cámaras de la ciudad, a dónde se encuentran, para ir a buscarlos. Y ahí hay que tener un tratamiento especial. Para ellos también, porque tratan de eludirlo, lo de siempre, ¿no? Tratan de eludirlo, tratan de escaparse, y el personal policial tiene que tener el equilibrio como para poder detenerlo, sin ocasionar un daño mayor. El daño mayor sería de que alguna persona se termine lastimada. Y créeme que pareciera que a los chicos, o a los no tan chicos, no les importa un poco la vida. Fíjate vos, a mí me hubiese llamado mucho mayor la atención, es decir, no me hubiese llamado la atención si, con este tema del casco, los chicos fueran los que no lo usaran. Pero resulta que los que tenemos problemas son fundamentalmente con las personas mayores, que no quieren usar el casco. Peor que los chicos. Peor que los chicos. Pero, te digo, normalmente, no los fines de semana, no los que andan a la madrugada, que son otra clase. Pero del común, cuesta más hacerle entender a las personas mayores el uso del casco que de las menores. No, no, realmente es un tema que es de difícil solución. Si dependiera de usted, Ramón, ¿le gustaría que sea un poco más duro? Que no sea tan sencillo, digamos. Porque el que infringe la ley, en este caso, tiene todas las de ganar. Es así, Ramón. Mirá, yo creo que hay herramientas. Acá la cuestión es, no es que no tenga herramientas legales. Y de hecho, cuando la he solicitado, el Consejo Liberante, que en el caso, me ha otorgado algunas herramientas que nosotros consideramos que pueden servir. Como es el tema, el casco para, por lo menos, dar mayor seguridad. Como te repito, yo sé que no voy a lograr de que el 100% no use casco, ojalá, pero que ya el 60 o el 70% de las personas use casco, es un riesgo mucho menor de vida que el que estamos corriendo. Por eso te digo, yo no puedo decir de que no tenga las herramientas en cuanto a lo legal. Tengo, que es un, insisto, que hay un problema social. La crisis de autoridad que hay hace que los chicos no respeten. No respeten normas, no respeten la autoridad. Chicos y grandes, porque insisto, para mi sorpresa, fueron más los grandes los resistentes a usar el casco que los chicos. Ahora, si yo pongo control y las personas no se detienen, es porque no hay un respeto hacia la autoridad. Entonces, si yo para hacer un control tengo que cubrir incluso las veredas y hacer trampas prácticamente para embretarlos, como se dice en el campo, y poderlos controlar, es que el problema está en otro lado. Yo herramientas legales tengo, personal tengo, pero si ya hay una crisis de autoridad donde no respetan a la autoridad, no respetan las normas, no respetan, el problema es otro. Insisto en que es muy fácil salir y decir peguémosle 10 garrotazos, 10 latigazos, en fin, eso es fácil, pero no es la solución, y además de que no es legalmente por su porto permitido. Entonces, el problema es otro, es un problema de base. Y aquí en el tránsito, que mucha gente se queja y algunos con razón y otros porque repiten el slogan y repiten consignas, tenemos, te puedo nombrar múltiples causas, pero no son las reglas las que están fallando. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en mi concepto primero te menciono esa crisis de autoridad. En segundo lugar, hay un problema de infraestructura del tránsito, hay un problema de aumento del parque automotor, automotor y de motos, y hay un problema también de, si se quiere, por lo que yo presumo, puedo utilizar la psicología de la calle, si querés, donde hay una inmadurez social que hace que, para definirlo de alguna manera, donde hoy día nos queda más cómodo esto y entonces adopto pegarle el carotazo y al otro día me queda más cómodo porque le pegué el carotazo y nos movemos en base a consignas. A consignas que a lo mejor están escritas por alguien en una red social y son adaptadas o adoptadas como verdades. Según nuestra comodidad. Según nuestra comodidad. Yo siempre cuento lo que personalmente viví. Una persona que conozco pero de mi íntima confianza era juez en una determinada ciudad y ve un hecho producido en un enfrentamiento por la policía y inmediatamente ante la menor duda puso preso a toda la comisión policial que había abatido un individuo un delincuente. A los dos días iba en su auto con su hijo y una niñera. Se baja en un negocio el nene sale del auto la niñera lo sigue y en el auto abierto y en marcha quedó la cartera con la billetera de esta juez y pasó a alguien y se la robó. Inmediatamente te llama a la comisaría la comisaría la busca y demás y resultó ser un menor el hecho un chico de 10 años el autor. Bueno, esa juez quería poco menos que paredón de fusilamiento para ese chico. Ahora, cuando charlamos le digo pero vos te olvidás que tenés una comisión policial presa por abatir a un delincuente y vos porque te robaron la billetera poco menos que pedís paredón. Entonces, esas son las cuestiones que yo te digo de que eso nos pasa a nuestra ciudad. Si nos toca a nosotros la queremos de un lado si nos toca del otro la queremos del otro. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo y fundamentalmente porque no respetamos las reglas. Las reglas son para todos igual y tienen que ser para todos igual. Por eso insisto que en este caso en la dirección de tránsito yo hasta ahora nunca he tenido interferencia del señor intendente o de la autoridad que es la única autoridad superior a mí acá en el municipio es él y nunca yo tuve interferencia de que no me permitiera tomar tal o cual medida o en fin con el tránsito. Entonces, no puedo decir de que hasta desde ese punto de vista tenga algún tipo de interferencia ahora si nos pescan con una infracción lo primero es que vamos a tratar de hablar con el intendente para ver si puede ordenarme o hablar conmigo para ver de qué forma podemos evitarla. Ahora, seguramente si el señor que no pudo dormir le hago una infracción por pasar en rojo va a decir que el tránsito es un desastre pero a él le molesta que las motos hagan ruido. Las dos cosas están mal. Lo del semáforo y la de la moto que hace ruido. Entonces, cuando tengamos coherencia por eso yo creo que hay una cierta inmadurez social o psicológica en nuestra sociedad que nos hace mirar con el ojo izquierdo o el derecho según nos convenga. Y eso está mal. Una cosa que está mal está mal. Cuando vos me preguntás ¿y hay problema de tránsito? Sí, hay problema de tránsito. Hay problema de tránsito pero no porque cuando me preguntás si tengo los elementos tengo los elementos te pediría necesitaría más gente por supuesto inspectores en la calle eso sí necesitaría pero también entiendo de que el presupuesto municipal lo debe aprobar el Consejo Deliberante y a veces el Consejo Deliberante estima de que no de que no es necesario bueno eso podré discutirlo en todo caso pero tenemos el auxilio de la policía y en base a eso podemos estar trabajando sin ningún inconveniente. Suenan los teléfonos Ramón el suyo y el mío con preguntas. Sí. Una persona que estuvo aquí hace un rato dice cuando salí de la radio en Mitre y Rivadavia frente al monumento estaba doblando un camión en U y había uno en el supermercado chino que ocupaba más de la mitad de la avenida Mitre estaban las policías en la ventana de Bilbao con celular y no dijeron nada. Puede ser entonces puede ser y de hecho que voy a hablar porque si fue esto hace media hora sé quién es la pareja que estaba ahí que no controló esa infracción. Puede ser. No tengo organizaciones perfectas hay organizaciones y puede ser. Que los camiones ocupan en algunos casos que los camiones los camiones tienen un horario perdón y determinados camiones en horario sí otros no pueden otros no pueden directamente no pueden directamente el caso más inmediato que tenemos es el tema de que tuvimos los problemas los otros días con el tema de la energía es un vehículo que por soporte no podía transitar y que además ni siquiera tenía la BTV en condiciones ahora a la hora de la infracción lo primero que buscan es a ver cómo puedo pagar menos porque no puedo porque soy está bien puede ser una persona que no cuenta con todos los medios pero él sabe que no puede transgredir la norma él sabe que no puede entrar con ese camión en ese porte en ese sentido lo primero seguramente lo primero que van a decir es una locura lo que tengo que pagar y cuánto se rompió ahí materialmente qué perjuicio nos causó todo eso y además eso sucede con la luz y las calles hoy a la mañana recibí un llamado siete y media de la mañana siete de la mañana me acuerdo de vecinos de la calle Antártida de Argentina y Rivadavia y bueno hay gente que vuelca el agua a la calle y encima pasan los camiones por supuesto eso se destroza se rompe el intendente permanentemente me está insistiendo en este tema los camiones fíjate vos que Sarmiento tiene la particularidad de que tiene un gran parque de camiones un gran parque de camiones hay varias empresas normalmente las empresas grandes tienen ciertas normas y entonces más o menos están en orden a veces los choferes no cumplen pero bueno pero hay propietarios de vehículos que no respetan las normas no respetan y entonces después cuando ocasionan un problema de este tipo y lo primero es saber cómo puedo reducir la infracción la cuestión la cuestión no es así la cuestión no es así los días no me acuerdo si fue la semana pasada lo pueden verificar la empresa que nos presta el servicio de grúas su chofer fue agredido junto con los inspectores al intentar secuestrar un acoplado no es fácil esa situación no es fácil es decir todos los días tenemos inconvenientes todos los días tenemos casos de que gente que reincidente se le hace la infracción y te doy otro caso muchas no son ni siquiera de mi área pero me toca a mí por el tema de que yo tengo inspectores trabajando hay un caballo que está animales en la vía pública o en la vía pública o en lugares privados que indudablemente no cumplen la ordenanza que debe tener determinada distancia de una vivienda hacia donde están por ejemplo los caballos pero es un señor que en la calle Alén le hemos hecho sacar el caballo no te digo pero tres, cuatro veces seguro lo deja lo saca una semana la semana siguiente lo tiene el mismo caballo ahí pero eso es un problema indudablemente de que se le hace la infracción se le labran las actuaciones pero pareciera que no les importara y no es que no les importara ya a él desde el punto de vista pecunario que tenga que poner y todo lo demás ya no les importan ni siquiera los vecinos porque hay un olor estamos en verano todas esas cosas no importan no importan entonces ahora vos me aplicás me preguntás es un problema de que no están las leyes escritas yo tengo todas las leyes una infracción tendrás que pagarla en algún momento la va a pagar yo las herramientas las tengo en ese sentido lo que no puedo la herramienta que no tengo es para educar a la sociedad de que aquello que molesta a alguien es un problema que debo yo no permitirme pasar la raya y molestar al vecino molestar cometer la infracción romper los elementos públicos en fin entonces conclusión para mí estamos viviendo un problema social no sé si de inmadurez o de falta de respeto o falta de autoridad en fin creo que es una mezcla de todo y además Ramón seguramente esos vecinos después se enojan con ustedes por supuesto después se enojan porque cuando voy allá al punto de que tuve que decir bueno mire la próxima vez vengo con la policía rural y le secuestro los caballos ya no es una infracción ya este y los camiones lo mismo y los camiones y el colectivo abaldonado y auto en la vía pública entonces es una es una situación donde vos me decís y las reglas las tengo las herramientas las tengo pero que me van a dar que no sé que al que deje un camión llega a rotarse en la espalda eso que más puedo hacer no 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 de hecho no lo haría ni ni corresponde pero que más las reglas las tengo las las normas están las faltaría un poco más de personal a lo mejor no a lo mejor me faltaría un poco de personal pero si yo tuviera personal vamos a suponer que tenga 10 inspectores más lo que haría es verificar más infracciones secuestrar más vehículos pero el problema social va a seguir existiendo porque ese señor que no entiende que su caballo deja olor y que llena de mosca a los vecinos etcétera 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 es decir que no entiende eso por supuesto yo iré a secuestrarle 10 veces el caballo y que lo vuelva a traer lo mismo que el camionero que le digo señor usted no puede entrar a la ciudad usted no puede estacionar en este lugar y mirá yo lo voy a secuestrar pues estoy seguro que vuelve a entrar yo tengo un camionero que ya no sé qué decirle por supuesto en algún momento él piensa que no pero en algún momento va a pagar todas esas infracciones en algún momento él para poder hacer transferencia del vehículo y o sacar el carnet de conducir lo voy a tener que pagar porque además como no hay presentación voluntaria es mucho más caro que después en ese momento claro pero es por eso te digo no es que no haya reglas nosotros estamos viviendo un problema social es decir es un emergente en todo caso lo que a mí me pasa pero no es el problema de fondo es muy difícil solución porque fíjate una cosa lo que siempre se comenta porque si nosotros vamos a otro país al Uruguay ¿por qué si ahí respetamos las normas y acá no? ¿por qué? no te hablo de ir a Estados Unidos ni a Europa ni nada por el estilo ¿por qué ahí la respetamos y acá no? porque además no es una cuestión de estatus social ni de poder adquisitivo ni nada por el estilo porque no se trata de un problema de el que viaja al exterior normalmente tiene los medios para ir entonces si tiene los medios para ir pero allá respeta ¿por qué no respeta acá? no vaya muy lejos en Buenos Aires no más Ramón y la gente se pregunta y el casco sí ¿por qué no piden que el cinturón de seguridad el vehículo pueda tener? por eso te digo eso habría que pedirlo también también habría que pedirlo pero porque también es un riesgo lo que pasa es que se asume de que las velocidades aquí dentro de la ciudad son mucho menores de que incluso la ciudad de Buenos Aires y una caída de moto una caída de moto pero además es romper en cierta manera algunas costumbres muy arraigadas porque normalmente al ser una ciudad en algún momento semi-rural o rural en algún aspecto una población no rural eso no era una costumbre entonces romper esas costumbres por supuesto que cuesta es una cuestión cultural cuesta mucho tiempo es una cuestión cultural Ramón hay algunas preguntas que quiero hacerle para no quedar mal con nuestros oyentes hola Juan pregúntale al director cuando te paran para hacerte el test de alcoholemia ¿a quién se lo tienen que hacer? ¿al que maneja o al acompañante? por supuesto que al que maneja pero que sucede que muchas veces el acompañante intenta seguir seguir manejando pero aquí hay una cuestión el acompañante si pretende para seguir manejando el vehículo tiene que hacer el test de alcoholemia entonces claro porque no se le puede hacer quitarle el auto a quien maneja porque está alcohólico pero no importa que se lo lleve el otro que está alcohólico también está alcohólico también nos reíamos los otros días porque se paró un vehículo nos reíamos porque a veces cruzan estas cosas y no te queda más que reírte paramos un vehículo porque estaban evidentemente alcoholizados y cuando le van a hacer el test de alcoholemia dice no yo voy manejando porque este otro tiene un desculpando un pedo y si vos que tenés vos tenés entonces este esa causa que sucede ahora nos justificamos siempre siempre por supuesto es un poco lo que te estaba diciendo pero además otra cosa puede que le hayan hecho el test de alcoholemia porque haya habido otro tipo de incidentes que no sea solamente el de conducir la infracción de conducir con en estado de 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 habría que ver el caso por eso por ahí desde el vehículo también es muy frecuente los acompañantes del conductor prefieren insultos o empiezan a decir barbaridades contra el personal y el personal puede hacer el test de alcoholemia porque en ese caso ya sería una contravención de la acompañante porque si la acompañante está en estado de ebriedad o no pasa el test de alcoholemia puede caer en la contravención por estar en una vía pública o en un vehículo en un estado de ebriedad como pasa todos los fines de semana esto si por supuesto tenemos más preguntas espero que voy a empezar de abajo porque tengo un montón dice cuando hablábamos de las motos los escapes y todo eso dice una señora me da mucha pena porque después se termina llorando un ser querido precisamente y por eso los legisladores locales los concejales entendieron de que esta medida de secuestrar darme el poder para secuestrar las motos cuyos conductores y acompañantes no estén con casco entendieron de que estamos contribuyendo a preservar la vida además tenemos en menos de un mes cuatro hechos desgraciados no aprendemos ni así otro mensaje más ya que tiene todo todas las reglas y herramientas porque no se las aplica ahí está lo que yo quiero decirte lo que vos me preguntaste justamente las herramientas y reglas yo las tengo pero hay un problema social de que yo no lo puedo decir porque si yo soy padre de familia tengo un hijo de 14 años y le doy una moto y permiso para que ande sin casco con escape libre salga de su casa con el escape libre ya se transforma la infracción tiene un componente social familiar etcétera etcétera eso es así eso yo no tengo herramienta para transformar la sociedad fijate vos que te envié hace dos días este chiquito de 5 años manejando un cuatriciclo que es lo que pasó el chico se lastimó fracturas adiós gracias dentro de todo fracturas nada más pero lo curioso fue lo que ocurrió después del hecho ese y fue que la madre del chiquito agredió al padre por haberle dado el cuatriciclo para que lo manejara se pelearon los padres porque el padre había cometido la irresponsabilidad de darle el vehículo a un chiquito de 5 años la madre que como madre entendió la situación como a ver en que cabeza puede ocurrir puede puede haber de que le den a un chico de 5 años pero no que ni siquiera lo sienta delante el chiquito manejando el cuatriciclo en que cabeza puede caer esas cosas ahora vos te imaginás el padre de ese chiquito que le da ese vehículo al hijo que le puede importar el resto que le puede importar el exceso de velocidad el semáforo que norma puede aplicar por eso cuando este señor me dice si ya tengo la regla yo tengo la regla tengo la regla tengo me gustaría tener más personal que lo que estoy diciendo porque por supuesto con 5 o 6 personas no doy abasto en ese sentido más allá del auxilio que nos da la policía por supuesto pero más allá de todo eso yo no puedo solucionar el problema social ese emergente me toca a mí en todo caso desde el estado tratar de dar una respuesta a ese problema pero hay un emergente que hasta que no dejemos de ser hipócritas en alguna manera en que la regla la sacato si me conviene y si no me conviene no la sacato o si es para nosotros sí pero para mí no entonces el problema es otro el problema es social yo insisto que el problema más allá del problema de reglas y normas nada más el problema es social el problema es social es de nuestra sociedad es un emergente más de la enfermedad de nuestra sociedad coincido ¿le puedo hacer otra pregunta más dice señor director solo le pido que haga cumplir la ley si me tiene que infraccionar por cruzar un semáforo en rojo adelante voy y la pago pero haga cumplir la ley los fines de semana en la avenida Alem entre Sarmiento y España gritos gente orinando por doquier picadas en autos y motos ruidos molestos con los escapes haga algo para que filosof que para filosofar están los grandes filósofos muchas gracias si hacer lo hacemos de hecho justamente te invitaba creo que el señor o señora que escribió ese mensaje no ha escuchado lo que te he dicho anteriormente donde te decía justamente que mañana vamos a ir para mostrarte los resultados de lo que hacemos la cantidad de motos la cantidad de elementos secuestrados la cantidad de infracciones secuestrados que esa es mi tarea lo que sucede puede pensar la señora o señor de que es filosofar no estoy filosofando porque ojalá estuviera la altura para poder filosofar no mi intelecto ni mi formación me lo permite desearía pero no puedo solo estoy diciendo lo que palpo y lo que veo como regla es decir yo entre salmía en esa calle créanme que a las 7 de la mañana 6 y media de la mañana estoy ahí señora ahora usted me puede indicar qué más puedo hacer que detenerlos aplicar las reglas infraccionarlos qué más puedo hacer que le pegue fíjese hemos hablado con el dueño del comercio para decirle que pero dice yo estoy habilitado este es mi negocio y me importan los vecinos los vecinos fueron a hablar con ese dueño con ese lugar no porque nadie se atreve a dar la cara porque dice no mi vecino yo no me quiero pelear con mi vecino ahora yo me tengo que pelear con el vecino de él no me peleo trato de aplicar las reglas el día que ese señor se salga de la norma un milímetro créanme que va a tener las consecuencias mientras no se salga de la norma lo que pasa es que el hombre vende lo suyo y si él no tiene él no tiene la culpa de que haya inadaptado de que vayan y orinen en los jardines ni que eso no por supuesto no tiene la responsabilidad eso es así ahora por más que le duela al señor o señora no sé qué es lo que bueno tampoco viene al caso identificarlo este no me puede llegar a decir de que si tuviéramos una sociedad educada eso ocurriría si nosotros tuviéramos una sociedad que no estuviera enferma eso ocurriría eso ocurre porque estamos en una situación particular ahora que yo pueda mandar yo voy a mandar puedo mandar todos los efectivos policiales que podamos tener una vez dos veces pero tienen que entender que yo no puedo dominar toda una población a si cabe el término a los garrotazos no es ese problema porque hoy es ahí mañana me abren otro otro lugar y va a pasar lo mismo en las grandes ciudades todos sabemos que las estaciones de servicio viernes y sábado son un problema y que cerramos todas las estaciones de servicio un problema está pasando hay que entenderlo que está pasando por otro lugar es un problema grave de difícil solucionar pero más garrote no soluciona el problema no soluciona el problema yo por supuesto yo lo compadezco al vecino que vive justamente el que hablaba este señor en esa ubicación a una cuadra lo que yo puedo hacer por supuesto me voy a poner de al lado ese señor y que por supuesto nos vamos a poner al lado y que vamos a tratar de que no le vuelva a ocurrir de hecho que es así pero el problema pasa por otro lado este señor o señora que escribe ¿cuántos chicos conoces que van a ese lugar después del boliche? seguramente no mínimo de tres cuatro conoce ¿habló con esos otros cuatro chicos? ¿trató de hablar con los padres de esos cuatro chicos? me pregunto porque son dos cosas que la sociedad puede hacer que yo puedo hacer y que vos podés hacer hablando con tus hijos yo no puedo decir a mi hijo de 14 años mirá estas las cosas son así no están normando en fin ahí está el problema porque mientras haya padres que no tengan problema en entregarle un cuatriciclo a un n de 5 años va a haber padres que no van a tener ningún problema de que sus hijos defequen orinen etc etc en el jardín del vecino del comercio abierto porque hasta ahora no vi ningún padre de los cargoles yo le he hecho la infracción ni uno ni uno que primero para llevarlos a pagar es toda una historia y segundo no vi ningún padre que agarrara al hijo y este aunque sea una cachetada moral le haya dado no vi uno ¿sabe lo único que ¿sabe cuál es la respuesta? hijo que a mí no me llamen a las 4 o 5 de la mañana porque te voy a dejar y te voy a ir a buscar mañana el otro día a las 8 de la mañana y yo lo tengo que tener en la comisaría disculpando que sea guarango y que no sea un horario quizás para decirlo pero los tengo que aguantar ahí en la comisaría que no siquiera los puedo llevar al calabozo los tengo que tener en la sala de recepción a los niños vomitando haciendo todas las cosas a ver ese es el mismo tema de cuando los llevamos al hospital y están chicas o chicos que a ver ¿dónde están los padres? ¿dónde están los hermanos? ¿dónde están los familiares? ¿dónde están? entonces sí es pretender solucionar un problema de base a palos y eso no no tiene solución no, no es peor para mí además emergerá por otro lado el día que asumamos todos de que esto es una situación de base que es una situación social entonces y eso no es filosofar es nada más que ser hasta pragmático si se quiere porque lo que sucede es la praxis ese es el hecho no es ni filosofía ni nada por este estilo por lo menos desde el punto de vista que yo entiendo la filosofía Ramón un par de preguntas más ¿tienes tiempo Ramón? no mucho pero bueno le tiro algunas más dice otro mensaje sí, la verdad que habla mucho y hacen poco a mí ya me han parado como 30 veces pero a los camiones se ve que no los controlan mucho porque andan tirando cables prácticamente en el centro pero bueno así estamos dice otro mensaje bueno fíjate ahí hay una justamente una una inconsistencia si quiere de alguna manera se queja porque lo pararon 30 veces es decir pero que no los paran los camiones el señor sabe si a los camioneros no lo han parado sabe si están autorizados no están autorizados o por qué si están tirando cable y no están tirando cable porque yo imagino que se están tirando cable a priori no sé el caso que manifiesta pero debe tener algún tipo de autorización de obra pública porque la obra pública hay que hacerlo hay que tirar los cables y demás ahora se queja porque lo pararon 30 veces yo creo que se debería quejar porque no lo pararon nunca porque eso significa que no hay control ahora si lo pararon 30 veces es porque hay control ahora si me quejan porque me paran 3, 4, 5 veces porque no es poco breve decía 30 veces porque si yo tengo un puesto en tal lado como por decir a la roja que se empeña que mucha gente me dice sí pero me paran todos los días el personal se va renovando todos los días no sabe si el día anterior lo pararon o no lo pararon y si así lo pararon le habrá llamado la atención por algo lo pararon por algo lo pararon pero nos quejamos porque paramos ah pero al otro entonces uno fíjate qué me pasa a mí a mí que me controlaron y sí me controlaron y bueno entonces también están haciendo lo que pasa es que muchas veces a la gente el que uno mencione de que el problema no es solo del Estado sino que es un problema social les molesta les molesta tener que reconocer de que el problema lo tengo yo y no es el problema que lo tiene los dos el Estado el Estado tiene como un elemento por supuesto institucional etcétera que nos vamos a discutir los tiene y debe velar pero no hay Estado que si no está enfermo la sociedad no funciona Ramón otro más hola Juan qué se puede hacer con los chicos que hacen ruido utiliza otra palabra pero bueno no me gusta decirle ruido con los escapes yo soy motociclista pero esto es una vergüenza a mí me joden y a los chicos están ahí los padres como la conocen como en Pergamino cuando se secuestran le decomisan el escape dicen que en Pergamino le decomisan el escape se lo quitan no sé eso como la verdad que tendría que estudiarlo es decir la regla que tenemos que nosotros charlamos con la gente de Pergamino es precisamente por el tema del del casco estuvimos hablando porque ellos tienen la misma ordenanza pero no se me ocurre en este momento cómo puede llegar no sé a qué se refiere a qué apunta pero no sé si nosotros decomisar si algo decomisar es distinto a secuestrar son cosas distintas sí sí porque decomisar ya se lo quita ya se lo quita claro los otros si pagan la multa se lo quita otro más Ramón tendría que hablar me gustaría hablar con el señor este para ver por ahí me encanta que me aporten soluciones y que me gustaría hablar con él una idea otro más se fijan en todos los defectos de las motos los que tienen automóviles se hacen dueños y señores de las calles andan a 80 y la capota hablando por celo así dice mal estacionados dejémonos de hipocresía bien el casco tiene que ser optativo cada uno que se haga cargo de su vida dejémonos de joder vivamos en paz dejémonos de mirar al otro y hagamos cargo de nuestras responsabilidades coincido con el señor en algunos aspectos en cuanto vivamos y nos dejemos de mirar en la responsabilidad de otro y asumamos las responsabilidades ahora lo del casco este se entiende por dos razones la primera es por preservar la vida como un elemento mayor de seguridad como los autos se situan de seguridad el herba que se coloca son todos elementos que sirven para preservar la vida si no lo queremos entender de esta forma y dice yo soy suicida y quiero andar sin casco yo tengo que velar por el resto de los contribuyentes que no vaya a afectar un tercero y si bien allá en última prioridad pero también lo tengo que hacer tengo que velar por el dinero de los contribuyentes me refiero por último entre la vida y el dinero pero creo que te lo he expresado los costos que tiene para nuestro hospital atender una persona accidentada con esas características una semana de internación un problema se nos va un millón un millón y un pico de pesos eso me lo hizo ver un médico que me dijo mirá Ramón no solo es el problema de la vida sino lo que cuesta atender a una persona con ese tipo de accidente entonces está bien que quiera disponer de su vida pero no puede disponer de la vida de un tercero porque por ahí ocasiona un mal a un tercero y tampoco puede disponer de los dineros o de los recursos del hospital porque yo decidí suicidarme entonces coincido en que dejémonos de mirar el resto y ocupémonos de que nosotros de estar en condiciones coincido en ese aspecto pero no coincido en el aspecto donde él decide hacer de su vida lo que quiere yo no voy a a interferir en lo que él quiere hacer de su vida pero si voy a interferir tanto y en cuanto eso perjudique a terceros o perjudique a los recursos del hospital que a lo mejor son necesarios para tratar a otras personas cuando dice eso alguna gente no lo entiende medio como que le molesta cuando apunta la plata y no en última instancia yo digo primero la vida primero la vida segundo la vida de terceros y allá por eso dije en el fondo también tengo que preocuparme es como a ver por qué el Estado tiene que gastar en cámaras salvando la distancia por supuesto en cámaras de un centro de monitoreo si yo puedo evitar los delitos no necesito cámaras pero sin embargo el Estado que podría estar aplicando ese dinero para calle para lo que sea la tiene que comprar hacer un gasto extraordinario en cámaras para poder contribuir a evitar el delito esto salvando las distancias por supuesto es un poco lo mismo por qué yo tengo que distraer dinero que a lo mejor necesita para si querés ser sensibilicero de alguna manera atender un chiquito que necesita una medicación yo tengo que gastarla para alguien que decidió andar sin casco y romperse la cabeza eso es a lo que me refiero no es porque yo me la quiera guardar al dinero ni al hospital no se entiende podemos direccionarla hacia otro lugar en lugar de ese sentido y nada digo si afectas con tu irresponsabilidad la vida de un tercero Ramón hola los ruidos molestos con las motos sin luz sin casco autos que parecen correr carreras sobre Gerardo Gómez entre Sarmiento y España un desastre llega la tardecita y empieza dice un vecino bueno precisamente quiero mostrarte porque también es la cuestión a ver si yo no hiciera nada no tendría los depósitos abarrotados de motos y de autos si no hiciéramos nada yo no tendría casi colapsado toda la estructura de mi arquivo de infracciones labradas es lo que me permite la ley por supuesto yo digo miren no va a pasar dentro de seis meses pero de hecho ya hay una señora que fue retirada de su canal de conducir pero tiene dos infracciones en rojo entonces hasta que no pague las infracciones en rojo no va a tener la licencia de conducir entonces lo mismo va a suceder para transferencia de vehículos ya lo sufre cualquiera que va a hacer una transferencia el auto sabe que tiene que fijarse si no hay infracciones entonces tardará un año dos años tres años pero en algún momento hay que pagarlo otra Ramón yo le pido que ponga gente en el camino circunvalación la gente camina sobre la ruta no es peatonal ahí pasa constantemente la policía yo doy fe porque la circunvalación debe ser lo que más transito de circunvalación porque además hay un operativo permanente sobre circunvalación y entonces es imposible que no haya y es cierto lo que dice la gente camina sobre en lugar de caminar y camina de noche a veces sin luz camina este y si si he visto gente ese es bueno realmente tampoco puedo prohibir la circulación de las personas otra me parece perfecto que me paren todas las veces que quieran pero tendría que ser para todos iguales porque yo tengo amigos y familia que nunca lo pararon otra cosa el grabado de autos partes es obligatorio si ahora además hay centros de autos grabados en acá a nosotros nos corresponde Areco y hay otro en Pergamino creo que en Arrecife también lo pusieron ahora es obligatorio es obligatorio todas las partes Ramón como si bueno los vidrios vidrios y algunas piezas del automóvil eso fue una ley que es una ley provincial que se sacó para evitar el tema para combatir mejor dicho el robo de automotores porque el robo de automotores conllevaba normalmente homicidios u otro tipo de delitos entonces es una ley que tiene alrededor de 4 o 5 años más o menos otra dice un vecino que me ha mandado el mensaje anterior no me quejo porque me hayan parado pero que sea para todos por igual el control es selectivo selectivo que si pasan dos vehículos uno no uno si porque pasan o porque al policía le llamó la atención algún tipo de actividad para todos es imposible por otra parte no es imposible para todos porque todavía veo autos con patentes viejas y eso nunca lo han parado por lo visto bueno el tema de patentes viejas ahí viene con el tema de la BTV pero yo no sé a cuál se refiere con viejas porque ojo hay unas nuevas más nuevas todavía más nuevas todavía pero yo no sé a cuál se refiere sería bueno que me lo dijera las viejas viejas realmente no las de letras digamos anteriores a este tipo que son de Mercosur claro esas son las más nuevas esas son las más nuevas cuando esos vehículos que no tengan patentes del Mercosur vayan a ser transferidos se les coloca ya la nueva la nueva patente no 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 por eso no hay una disposición de que no se pueda circular con la patente anterior a esta de Mercosur Ramón hay un amigo que manda un audio pero dura un minuto 19 la nota la estamos haciendo también por el canal entonces no va a salir ese audio le pido que me escriba la pregunta si yo se la puedo hacer porque si no va a salir en la radio pero no se va a escuchar en los demás medios y tengo más preguntas de gente pero no no las alcanzo a ver todas porque me muestran me muestran algunas sí y otras no mañana entonces a las 11 de la mañana a las 11 de la mañana estás invitado y vamos a invitar a todos los medios para que concurren y vean es más ayer estaba hablando con el intendente por favor que necesito que me habiliten el depósito de ahí donde la den vieja porque ya no tengo más lugar no tengo más lugar ayer a la mañana a la mañana 11 motos sin casco ¿sí? por sin casco de los cuales retiraron dos y las otras nueve están ahí pues estoy casi seguro de que de las 11 5 no las van a ir a retirar más y las otras 6 las van a retirar pero y me va quedando un remanente de por ejemplo ese vecino del que a la madrugada el otro día de Alén entre Sarmiento y este de la panadería el vecino y de las 4 motos 2 secuestradas 2 las 4 motos que secuestraron en ese momento en ese momento digamos por esta secundaria especial 2 ya las retiraron pagaron 4 mil y pico de pesos de multa y retiraron 2 las otras 2 no las van a ir a retirar estoy seguro que no las van a ir a retirar porque son motos que no tienen transferencia porque son motos de bajo valor y una multa a veces sale más caro que que compran la moto entonces es es un tema también de que hemos pedido al registro nacional de automotores para que lo el municipio está exento de pagar para pedir las propiedades de los titulares de los vehículos para intimarlos para que lo retiren si no pasar los remates lo pedimos el año pasado cuando el año pasado te voy hablando del 2016 y todavía el registro no a pesar de que toda la semana no me contestan y no puedo avanzar tengo todo listo pero no puedo avanzar Ramón se necesitan recorrer los barrios los camiones de granja tienen su lugar y acá están contaminando todo camiones pasan todos los días que no tienen por qué circular rompen las calles te dejan sin luz y el olor de esas jaulas no se aguanta ahí disculpadme que interrumpe porque es recurrente vos sabés que nosotros no tenemos un servicio de grúa propio del municipio sino que hay un servicio de grúa que se contrata y no estás siempre disponible porque tiene otras tareas por supuesto pero en la medida de eso nosotros secuestramos los motos y justamente te mencionaba los camiones justamente te mencionaba que la semana pasada tuvo un incidente fue heredido el conductor de la grúa y los inspectores por estas circunstancias es decir gente que no lo entiende no lo entiende no lo entiende y desearles la infracción se secuestra el vehículo y ahí tengo el otro problema que lo charlaba ayer justamente con los concejales con uno de los concejales que me planteaba el problema de los camiones es que el parque de automotores es tan grande pero hay un inconveniente si no pueden entrar a la ciudad ¿a dónde van? ¿a dónde van? porque no hay una playa de estacionamiento privada por supuesto no hay una playa de estacionamiento del municipio que eso el intendente está analizando a ver de dónde fuera del ejido digamos de la ciudad para ir a estacionarlo me decían por ejemplo a 29 de junio ¿por qué entre los siglos ahí algunos estacionan ¿cómo se llama? acoplados o camiones en la noche o en la otra donde se cerró en 29 de junio porque no hay otro lugar y es el mal menor si querés o en circunvalación o sea los días el papá de una de las concejales que estaciona el vehículo cumpliendo la norma sobre la avenida de circunvalación le abrieron la boquilla y le volcaron toda la carga porque vienen las otras picarescas unos vivos bárbaros ¿no? unos vivos bárbaros sí pero al señor le ocasionaron un daño económico importante y esa es la circunstancia es más he hablado con algunos de los empresarios que tienen sobre Roque Sempeña playas de estacionamiento para camiones particulares que por qué no lo empiezan a alquilar porque de esa manera se juntan un besito lo voy a pensar porque nunca se me ocurrió porque tenemos el parque automotor de camiones en nuestra ciudad es muy muy importante proporcionalmente no creo que haya en la zona una cantidad de camiones proporcionalmente con respecto a la cantidad de habitantes tan grande como la que hay acá entonces por un lado bueno por un lado bueno por supuesto por supuesto porque es una fuente de trabajo pero también hay que respetar las normas y es cierto que hay una contaminación ambiental cuando se traen esos camiones que incluso con el agravante de que bueno ahora se ha disminuido bastante no obstante eso seguimos combatiéndolo es el tema de que lavan las jaulas en la puerta de los domicilios eso también es un agravante eso ha parado bastante no tengo tantas quejas de eso y hemos secuestrado dos o tres y ahí porque así lo entienden dos secuestrados dos o tres y ahí entonces se pasan y ahí empiezan a cuidarse se cuidan un poco más Ramón la seguridad dice una vecina es un desastre una vergüenza en la avenida es imposible vivir con las motos no bueno pero a ver ahí son dos cosas una cosa es que el tránsito y otra cosa es la seguridad claro yo diría que con respecto a la seguridad no coinciden en absoluto con los señores porque nuestros índices de inseguridad son muy muy bajos con respecto al tránsito sí lo entiendo porque ese es un tema y justamente lo que estamos hablando están trabajando bien dice otro mensaje no pueden estar en todos lados hay que confiar y respaldar a nuestras fuerzas yo le agradezco porque realmente esas palabras porque yo sé que trabajan sé que trabajan estoy con ellos y lo veo no digamos los otros días o ayer una señora manifestaba que yo tendría que estar acá los sábados y domingos evidentemente no me conoce la señora porque creo que yo lo que daré eso te consta que estoy siempre y si no estoy al habla o cuando me llaman pero y fundamentalmente los fines de semana porque yo sé que los problemas más graves son los fines de semana pero la agradezco porque yo sé que la gente trabaja pone su máximo esfuerzo y además porque siempre les digo es muy difícil estar en esa frontera donde entre el delito y la legalidad es muy difícil es muy difícil bueno no se pongan contentos porque el otro mensaje no yo sé pero de cualquier manera lo que viene porque no es para mí es para la gente que está trabajando que están trabajando bien hacen hace tres semanas que los fines tenemos el ametrallodarista así dice porque esa moto parece una ametralladora y el móvil está en la esquina no quisiera contestar rápidamente pero prefiero reflexionar un poquito antes de contestarlo porque al señor ese sería o señor o señora no sé como a muchas personas los invito a que suban conmigo los sábados a las 4 de la mañana hasta las 7 y media de la mañana 7, 8 de la mañana para ver qué es lo que sucede puede que ese señor ametralladorista que menciona puede que todavía se nos haya escapado ya ya va a caer ya va a caer fue un día de que se trabaja Ramón hay una persona es un amigo no lo va a tratar mal pero quiere salir al aire dice ah pero no no tengo forma porque estoy con el teléfono estoy transmitiendo en vivo por Facebook no tengo ningún problema salir al aire o como quiera le pedimos a la rubia el otro celular hacemos el llamado pero además de que no no se trata de que me llamen para tratarme no no vio pero es como todo dentro de lo que como persona respetable podemos hablar sin ningún tipo de inconveniente no no si pero vio que le vamos a decir porque no puedo marcar hacer la nota transmitir en Facebook que llame al otro celular y y lo lo sacamos al aire no tengo ningún problema yo digo de esto de tratarlo mal porque la gente por ahí es fácil enojarse criticar en lugar de a lo mejor ponerse en el lugar mirá estoy reclamando justamente de que vivamos civilizadamente respetémonos y respetemos al vecino y todo lo demás dentro de ese marco yo no tengo ningún tipo de inconveniente y es más agradezco porque a lo mejor me aporta ideas que pueden ayudarme a solucionar algún determinado problema si vamos a esperar que nos llame otro mensaje Reto yo vivo en la Lucoti y pasa tipo 3 de la mañana aparecen ametralladoras y pasan 2 o 3 veces bueno esa la preocupación yo lo único que les pido es que por favor llamen inmediatamente a la comisaría 911 y avisen no lo vamos a enganchar ahí pero por las cámaras los podemos detectar hacia donde fueron y o identificar bueno ahí está el vecino que lo pongo al habla con usted Ramón Gastón Alborno nuestro amigo Gastón Gastón buen día hola Juan que tal buen día para vos para toda la audiencia y para Ramón buen día o buenas tardes no sé yo creo que ya me doy buenas tardes no la matar pero bueno Dale Gastón bueno no en realidad como como hablaban recién obviamente que uno siempre tiene que ser respetuoso y dirigirse con respeto como corresponde ¿no? en realidad ayer Ramón se debe acordar de mí porque estuvimos charlando por teléfono que a propósito agradezco públicamente me atendió me pidió un segundito que tenía que resolver un tema y me dijo que me iba a volver a llamar me devolvió el llamado se lo agradecí así que bueno la verdad que en ese sentido doy fe de que debe estar disponible para cualquiera que quiera charlar de este tipo de cosas ¿no? mi consulta es ayer él debe caer bien a lo que me voy a referir ayer en el Banco Provincia secuestraron la moto de mi suegra digamos porque la inspectora que en ese momento hizo digamos el secuestro no tenía el carnet encima se lo había olvidado le pidió si le podía dar un momentito para ir a buscarlo no le dio ese momento le secuestraron la moto le cobraron una multa y aún yo por la mañana salí a hacer unos trámites y parado a 10 metros del Banco Provincia estaban los dos inspectores de tránsito y lo cual veo que para un chico en moto sin casco sin nada se le acerca el inspector no sé que dialogaron el chico se bajó igual y el director de tránsito volvió al lugar donde él estaba parado y en ningún momento le secuestraron la moto entonces mi consulta sería cómo es a ver si cada uno de los inspectores tiene su criterio para hacer el secuestro o hay el trabajo es cumplir con lo que se manda y ellos no lo están haciendo como corresponde si contesta buen día como estás no el criterio es uno solo en este caso el que ha fallado es el inspector y por supuesto como sé quienes estaban en ese lugar a esa hora voy a hablar con él y voy a ver las razones y si no hay una razón explícita tomaré las medidas que corresponden cómo tomo las medidas como corresponden cuando se verifica digamos algún tipo en este caso de falta o o digamos alguna negligencia que pueda haber ocurrido tanto con los inspectores como en el caso con la policía esto lo hablo directamente con el el señor jefe de la policía comunal que es quien toma las medidas disciplinarias pero si hubiese verificado algo lo hablo con él y para que se tomen las medidas que corresponden justamente uno de los temas que estuvimos hablando la semana pasada con el señor jefe de la policía comunal antes de poner no la semana anterior perdón para cuando pusimos en práctica el tema de esto de los cascos es de que todo el personal policial o incluso también de inspectores que sean verificados de que no usen el casco como corresponde van a tener la sanción correspondiente más allá de que sean policías o oficiales de policía o inspectores no la norma es para todos igual es más Juan a vos te consta que cuando yo por un descuido cometí una infracción fui y pagué la infracción me auto infraccioné o mejor dicho había un inspector al lado y le dije mirá me hizo el chiste paró paré un pedazo en la raya amarilla y me hizo el chiste le hago la infracción sí por supuesto me la sé dámela la infracción fui enfrente y pagué la infracción de manera que si yo que soy el director lo hago te imaginas que de ahí para abajo discúlpeme se imagina que de mí para abajo este todo deben cumplir la norma tal cual está establecida voy a verificar ese dato que me me enviaste o que me pasaste y voy a ver cuáles fueron las razones para el cual este inspector no no tomó las medidas y después te voy a llamar para ver qué pasó y qué medidas tomé sí yo la verdad que a veces uno mucha gente debe pensar lo mismo o sea uno realmente se cansa de que usted lo sabe la gente protesta mucho pero porque ve muchas irregularidades también yo he visto muchos de los que estaban en lo que es policía local que tienen motos y andan sin casco también entonces a veces por ahí viene la bronca que yo de mi parte entiendo también porque a mí también me da bronca si la ley que sea pareja es pareja para todos así como usted dice que usted se hizo hacer una contraversión porque estaba en falta todos no lo piensan de la misma manera ¿entiendes Ramón? no, no, yo entiendo lo entiendo por eso entiendo de que justamente y también un poco hago referencia a lo que hablaba un rato antes con Juan en el sentido de que este no todas las organizaciones son perfectas y dentro de esas imperfecciones están las que me estás mencionando por otra parte estoy haciendo referencia de que justamente entiendo de que hay un problema de base social y el personal de inspectores o de tránsito y el de policiales no salen de otro lugar que de la misma sociedad que habitamos todos de manera que esas imperfecciones existen y sería hablaría mal de mi parte de que yo la negara de ninguna manera y por supuesto en la medida en que puedo y hasta sé que los jefes policiales están comprometidos en esa situación el comisario de afus y para abajo ante la primera verificación de una falta o contravención o lo que sea que suceda toman las medidas ni siquiera a veces sin que yo se lo llegue a mencionar otras veces si ellos no lo han detectado se lo menciono y toman la medida correspondiente y la otra en el personal que me depende directamente que son los inspectores la medida la tomo yo directamente yo sinceramente estas cosas generan a lo mejor a veces conflictos por lo que a lo mejor la gente no quiere hablar y me refiero a que así como a veces uno ve un delito y no lo denuncia por miedo no sé a represaria yo sinceramente personalmente no tengo ningún problema con ninguno de los inspectores de tránsito lamentablemente sé que esto esta denuncia que yo estoy haciendo puede generar un enojo pero la verdad que personalmente lo repito no tengo problemas si es un trabajo lo que ellos están haciendo entonces deberían de hacerlo como corresponde creeme que de ninguna manera y tampoco que sería otra imperfección que tampoco la puedo permitir de manera que más allá de lo que le pueda molestar al inspector o no molestar por haber sido detectado en esta falta no tienen posibilidades por lo menos bajo mi responsabilidad de que tomen ningún tipo de represalia ni nada por el estilo es decir ellos lo conocen lo saben es más ha habido dentro de la comisaría y dentro del personal de inspectores cuando ha habido algún problema de naturaleza personal como se hace en la justicia digamos se lo es apartado se lo es apartado inmediatamente de la situación de ese punto de vista vos y cualquiera que llame por cualquier circunstancia no va a tener problema no tiene ningún problema por lo menos yo no he tenido quejas de que desde el que me haya llamado a mí o que me haya informado de algo haya sufrido algún tipo de percance por esa situación gastón muchas gracias no gracias a vos Juan y disculpame por el tiempo que queda muy amable gastón gracias gracias que bueno que la gente pueda expresarse con respeto más allá de lo que uno ve no tengo ningún tipo de inconveniente sin hablar con nadie y dentro de las normas de respeto que cualquier tiene y justamente en este caso cuando se habla tan claramente y se dan las digamos las condiciones objetivas para no poder discutir bajo ningún punto de vista la situación existió la situación a determinada hora ocurrió y ahora a mí a veces me molesta es que se habla no me molesta sino que sé que es parte de la realidad que vivimos también de que por ahí bajo el anonimato de alguna red social se digan barbaridades que no tienen ningún tipo de sustento y que además tienen todos los canales para que si esa barbaridad supuestamente se hubiese cometido para que si quiere desde el anonimato pueda exponer puede denunciar claro Ramón le doy le digo solo esto porque me quedo atrás porque hay muchos más nuevos pero no lo voy a porque tendríamos que estar hasta las 5 de la tarde dice señor que se cumpla la ley y que después la gente se queje después como que se priorice que la ley se cumple y después se tiene que quejar que se queje pero bueno que se haga cargo también de lo que hace no tengo otro criterio Ramón muchas gracias por su tiempo no al contrario gracias a vos por invitarme una hora doce hablamos Ramón estamos batiendo récord no pero además me gustaría no perder tanto tiempo trabajando pero bueno a veces hay que también no pierdo el tiempo dando respuesta a la gente además es bueno yo siempre digo que los funcionarios para mí cada 15 días por lo menos tiene que salir Ramón a los medios no solo esta cualquiera y dar explicaciones porque en definitiva son nuestros representantes ¿no? el que defiende los intereses de todos soy responsable de todo así que tengo que rendir cuenta claro Ramón muchas gracias no al contrario gracias así compartíamos